Vamos a hacer la pregunta, la ley de violencia de género entró en vigor en 2004, ¿crees que es una ley que ha ayudado a reducir el número de víctimas? Vamos contigo, vamos a empezar aquí. Yo creo que no, yo creo que no porque es más que evidente que hay más casos de violencia. Ahora, mi pregunta es si esta ley fue hecha en el 2004, ¿no? Tengo entendido. Si hay más casos, ¿qué me quiere decir esto? Que esta ley es completamente nefasta, a mi punto de vista, ¿vale? O sea, si hay más casos de violencia, ¿quiere decir que la ley no ha servido para nada? Totalmente. ¿Por lógica? Sí, a ver, continuamos por aquí, ¿no? Ahora te doy la palabra. ¿Qué, qué, continuamos? La ley está mal hecha. Yo creo que sí, no, 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 esto digo penal de España, está súper mal hecho. Por eso vienen todos los delincuentes a delinquir a España. Pero no solo te hablo de delincuentes de pacotillas, sino que organizaciones criminales del este vienen a España a delinquir. El código penal está mal hecho y siempre hay trampas. Pero creo que en el tema este de la mujer se ha hecho peor porque encima lo han hecho cuatro payasas. Sí, cuatro payasas feministas. Sí, 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 para mí eso es una porquería. Vale, vamos a darle la palabra a Andrea, vamos, a Luis se lo dejo para el último. A ver, yo el tema de la violencia de género, o sea, por supuesto es una gran defensora de la mujer, creo y reafirmo siempre que hoy en día la mujer también está sufriendo, no solo la mujer, la familia en general, pero ataca a la mujer y entonces divide a la, o sea, enfrenta a la mujer con el hombre, admite que un hombre pueda ser considerado mujer. Todo esto desde el Ministerio de Igualdad, o sea, es que es todo ridículo. Entonces yo creo que a la mujer hay que defenderla, hay que escucharla, pero ante la ley somos iguales, entonces pues es que no hay mucho más que decir. Nora. No, no he terminado de atender esto último. ¿Qué parte? Que somos iguales, pero que no... O sea, a la hora de, o sea, ante la ley, ante la justicia, tenemos que tener las mismas, la forma de legislar tiene que ser igual para unos tanto como para otros, a pesar de que, por supuesto que hay unas diferencias biológicas y físicas en ambos sexos. Pero se tiene que tratar igual, por supuesto. Igual la legal, básicamente, que es lo que pasa al liberalismo y la democracia. Pero si un hombre tiene mucha más fuerza que tú, eso ya es un componente para incrementar su pena, porque está aprovechando... Es un agravante, claro. Eso ya está en el Código Penal antes de la reforma de la LIF. Cosa que no me parece bien, porque si una mujer a mí me mete con un martillo en la cabeza, ¿por qué va a ser menos grave que si yo le doy un puñetazo? O sea, me parece que a una agresión debe ser una agresión independientemente del perpetrador de la agresión. O sea, es que es ridículo esto, pero bueno, el caso es, desde que entró en vigor esta ley, ¿crees que se han reducido las víctimas? Entró en vigor en 2004. No, se han aumentado, ¿no? Sí, eso, sí. Pues aumenta que está mal. Claro. Hay que probarla eso, vamos, vamos a ver. Si haces algo y sigue pasando y se triplica, pues entonces algo tiene que estar mal. O sea, ya está. Yo voy a dar una serie de datos aquí que son bastante curiosos y... Desde el 2003, ¿vale? El número de víctimas mortales desde el 1 de enero de 2003, ¿vale? Hasta el día de hoy, por violencia de género, es de 1.254 mujeres. Solo el año pasado, 4.227 personas se quitaron la vida en España. Y el foco está puesto siempre en la televisión, siempre, ¿de qué se habla? De la violencia de género. ¿No sabes por qué? Porque los que se suicidan, los muertos no votan. Uy, los que se quitan la vida, ¿eh? También han prohibido su palabra. Esa es la palabra más fumada de todas. ¿En serio? Ojo, y yo creo que eso es deliberadamente para que no se hable de los problemas de salud mental que están afectando sobre todo a tantos hombres que son los que en 75% se quitan la vida. Pues eso nos preocupa igual porque la mujer maltratada, si vota, y el muerto que se ha quitado la vida, sí, vota. No vota. Aparte se hace demagogia, se hace demagogia con dichas mujeres y hacen efecto manada a otras más mujeres haciéndolas creer que pertenecen a algo, un movimiento, y sí, es una máquina de recaudar votos. Sobre todo en las universidades y en los colegios es absolutamente increíble cómo lobotomizan a un montón de mujeres para que crean que el feminismo está ahí para ayudarlas y realmente luego... Todas salen de ello. ¿Tú eres de Real Madrid y de las leyes? Yo a muerte de Real Madrid. Y por cierto, aprovecho ya que me lo menciona el vice en semifinales otra vez. Glorioso. ¿Eh? Bueno. Cuando el Real Madrid metió ayer los goles que metió, etc., ¿no sentiste de alguna forma que es como si lo hubieras metido tú, cagón, la leche? Sí. En el Real Madrid los he metido yo, ¿no? Yo lo celebré como si hubiese metido yo. Bien, en psicología evolutiva se trata mucho el gregarismo psicológico, etc., los componentes químicos que hacen que el cerebro, el hipocampo, etc., generen este tipo de cosas. Ni lo apoyo ni lo critico. Estoy diciendo que es algo que tiene explicación científica y cerebral. Pero el socialismo se aprovecha de eso, del gregarismo innato de los seres humanos, para hacer que cuando una mujer ve que hay algo de otra mujer que no sé qué, intenta crear ideología de género. Es decir, la victoria de una mujer es la victoria de todas, tal, no sé qué. Y en realidad no, porque todas las mujeres son diferentes. Todas las películas feministas tienen la misma trama argumentativa. O sea, todas, sin excepción, hablan, o sea, hemos visto algunas y todas es lo mismo, ya sea por el aborto, por tal, es ese sentimiento de pertenencia a un grupo y de pertenencia a un movimiento y de pertenencia a tal. Aunque estén o no estén de acuerdo con lo que tal. Los optimizados. Sí. Y viva el Madrid. Siempre. Sí, viva el Real Madrid. Sí, a la Madrid. Bueno, pero porque en su día fue necesario, ¿no? Para conseguir el voto. El feminismo en un inicio era maravilloso. Y ha habido grandes mujeres feministas que han hecho historia y que... Bueno, los que iban en contra de la legalización del voto en las mujeres fue la izquierda, históricamente hablando. ¿Sabes qué argumento dieron en el Congreso los diputados? Están en la acta pública registrada. ¿Cómo van a votar las mujeres en España? Si van a votar lo que dicen los maridos, y los madridos son muy de derecha. Ya. De zonas rurales que controlaban el voto. Totalmente. Decían que la de Campoamón no era del PSOE, pero bueno, eso es otro. Era liberal. Y de hecho también se refugió, si hubiese ganado, que no hubiese ganado, si hubiese ido del país en aquella época. Es bastante curioso cómo la izquierda se hace dueña de las revoluciones feministas cuando las revoluciones feministas empiezan desde el liberalismo. Franco era republicano. Pero es... ¿Lo sabíais? Sí. Franco fue el primer gran defensor de la república en 1934 en la Reve, en la Revolución de Asturias, donde los mineros intentaron dar un golpe, el primer golpe de Estado que intentó dar a la república. ¿Y qué dijo en su discurso? ¿Qué dijo en su discurso? ¿Qué dijo en su discurso? Y Francisco Franco Bajamonte decía que lo hacía en defensa de la grandísima república española, frente a los antirepublicanos, que eran los soviéticos, que se llamaron a sí mismos republicanos porque manipularon la historia, pero ellos eran soviets. Y no sé si has visto la histórica bandera roja estrellada del soviet durante la guerra civil española en Madrid, las checas, etcétera. Y menos mal, es decir, yo tengo muy claro en qué lado de la historia habría peleado con los conocimientos que tengo. Pero también te digo que es que han manipulado tanto la historia, que ni los actos son exactos, ni los criminales son tantos. Claro, eso es lo que yo te digo. Y nos han engañado de una forma increíble. Por eso digo que tenemos que formarnos y tenemos que empezar a entender qué es la historia de este país. Yo te digo una cosa, yo fui una persona bastante, cuando era joven era bastante, digamos, me consideraba a mí mismo antifarcista, republicano y demás, y estaba metido así como en grupitos un tanto violentos de ese estilo. Y realmente fue, no es que ahora mismo esté del otro lado, ni muchísimo menos, ojo, pero lo que sí que quiero decir es que el ponerme a investigar la historia de España me di cuenta de que las cosas no eran como me habían contado en el colegio bajo ningún concepto. Y yo me di cuenta que si mi familia en el contexto histórico y mi contexto familiar yo hubiese estado en aquella época, a mí me hubiesen perseguido por ser católico. Hubo una persecución religiosa muy grave en España y realmente los primeros que atentaron contra la república fueron los que perdieron cuando ganó el CEDA en el 34. Hubo un intento de golpe de estado por parte de los republicanos. Y bueno, y los del lado franquista hicieron unas barbaridades increíbles, criminales también, desde que al final hay una guerra civil y malo. Pero eso se utiliza, ¿sabes? Para dividir a la población a día de hoy. Igual que los sexos. Sí, todo, todo. Claro, que es lo que estabas diciendo. Me duele mucho que crezcan las víctimas de género y tú dices, ya, pero que nadie cuenta de cuánta gente, esto y demás. Mejor también que tengamos que estar comparando esto porque pienso que a los dos focos habría que darle voz, ¿sabes? Pero que un foco sea más grande que el otro, no hay que quitarle como valor. Ya lo es, el mayor foco, tenéis televisión, prensa, radio, medios de comunicación generales, el gobierno de España, tenéis el presupuesto de todo el Estado español a vuestros servicios, 550 millones de euros, solo en vuestro propio ministerio, que es que al final... Por eso no se le estamos dando cabida al otro. Menos pagar televisión y ayudar a las mujeres de verdad, ¿sabes? Y ya está. Y no los perdonéis, que no van a cambiar, que el que te falta al respeto una vez lo va a hacer más. Porque le queda claro que como aguantaste una vez, pues te lo va a hacer otra y otra y otra. Y no tengas miedo a empezar de cero porque empezar de cero con toda experiencia es lo correcto. Y vas a ser una madre de lujo, pero sal de ahí, antes de que te quiten... Vale, bueno, vamos a hacer la última pregunta a este tema y ya aquí nuestra participación de Andrea y Alvise se acaba, que tienen un compromiso. Ese es el último tema y luego ya vamos a tocar el tema salseo, que espero que te... Espero que te... ¡Es que me olvide que me pone al lado! Sí, cuando hoy se viene al vídeo, yo no vamos. Yo tengo desde aquí que agradecerte, tío, porque he estado viendo tus vídeos, etcétera, que estés tratando temáticas traumáticas para España. Desde el humor, es un arte. Sí, muchas gracias. Y yo sé que es un tema complicado porque muchos te dirán que eres X o Y, bueno, tú solamente estás intentando criticar cosas que ves en tu día a día. Desde aquí un aplauso para ti. Gracias, gracias. Un aplauso para ti. Es muy necesario. ¿Qué le ha comido la lengua al gato a mí? No, es que le ha comido como... Ya, ya. Impones. Sí, sí. No, es que... Gracias, tío. Qué grande. Vale, venga, última pregunta. Hoy día tenemos el gobierno más feminista de la historia de España. Todo súper chupi guay, ¿no? ¿La mujer está más protegida a día de hoy? No. Desarrollad un poco. Venga, Verónica, empezamos contigo. Yo creo que no está protegida, pero sí está privilegiada. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hemos hablado aquí de lo que son las denuncias falsas de todo este tema. Entonces, hablar de que la mujer hoy está protegida, pues me parece que no, de hecho... ¿Y en qué está privilegiada? ¿Protegida ante la ley? Sí, exactamente, privilegiada ante que tiene la autoridad de destruirle la vida a un hombre. O sea, ahora mismo cualquier tía se le va a la olla y mete una denuncia y va preso. De hecho, tengo un caso muy cercano de una amiga que su actual novio, ¿vale? Cuando se separó de su mujer, cuando él se enteró que estaba saliendo con ella, la tía se volvió loca, le ha puesto una denuncia por violencia de género y le ha sacado 10.000 euros. ¿Le ha sacado? 10.000 euros. Y él tuvo que seguir pagando el piso, tuvo que seguir a pagar el abogado y todo eso. Y ahora, es un poco lo que decía Jota, ahora él no se quiere volver a casar porque es que no hay ningún beneficio para los hombres. Entonces, ante la ley, ante esta ley de hoy, pues la mujer está privilegiada. ¿Vale? ¿Pero no más protegida? No, no más protegida. Vale. Vamos, ¿qué? ¿Qué di? Lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, ¿no? Vale. Andrea, que a mí se termine esta pregunta. Qué lástima, ¿no? Que se utilicen mal las leyes, que es así. Da mucha rabia. Sí, es que, a ver, siempre piden igualdad, pero igualdad ¿de qué tipo? Porque es que la igualdad jurídica ya existe. O sea, ya podemos hacer lo que queramos, ya podemos ir a la universidad. Lo que hace falta es educación, ¿no? Ya podemos abrir cuentas, ya no dependemos del marido, ya podemos pegar el culo en redes sociales. ¿Qué más quieren? Es mi pregunta a la feminista. ¿Qué más quieren? Yo sé que quieren más plata, más dinero. Esto es un negocio y como todo negocio tiende a expandirse. Entonces, realmente, esto lo dijo Samuel Vázquez brillantemente, dijo, el feminismo ha hecho de un drama un negocio. Por tanto, si quieren que el negocio continúe, el drama es necesario. Es así. ¿Queréis decir algo con respecto a este tema? Yo creo que no... ¿Está más protegida la mujer? Esa era la pregunta, ¿vale? ¿Que si está más protegida? Sí, desde el gobierno más feminista. Dime los números. ¿Está más protegida? ¿Qué números dicen? No. Vale, yo te voy a dar una serie de... Me dejé. Mira, voy a, vale, voy a soltarlo. Todo el mundo está de acuerdo que no está más protegida con este gobierno feminista, ¿vale? Tú no quieres ni desarrollar aquí. Bueno, si quieres, complementa lo que voy a decir yo ahora, porque tú seguro que tienes algo que aportar. Las denuncias de agresiones sexuales a menores han aumentado un 55% en cinco años. Cinco años de gobierno feminista. Noticia de Neutral. ¡Ojo! No lo digo yo, no lo dice la extrema derecha. Continúo, continúo. España ha caído 24 puestos en los índices de países más seguros para las mujeres en apenas 10 años. Seis años de gobierno feminista. Fuerte aumento del 60% de matrimonios forzosos en Cataluña en 2022. 1.205 reducciones de condena y 121 excarcelaciones gracias a la ley del sí-sí creada por la reina feminista y aprobada por los partidos que dicen defender a la mujer. El gobierno feminista ha hecho que sea muchísimo más inseguro ser mujer en España. Pero yo una cosa que quiero decir, o sea, a mí me da una pereza ya, volviendo al tema de las palabras, del lenguaje tal, género, sexo, no sé qué, o sea, violencia de género. Cuando resulta que ahora dicen que el género es todo lo contrario al sexo, que es la identidad de cómo tú te percibes no sé qué, no sé cuántos. Ministerio de Igualdad, que se supone que es para buscar la equidad entre hombres y mujeres, pero yo nunca he escuchado ni a Ariana Montero ni a nadie del Ministerio de Igualdad defender a un hombre. Nunca. Menos a los hombres que quieren ser mujeres, a eso sí. O sea, y luego, la mujer... ¿Y antes quién defendía a las mujeres cuando solo había hombres? Los hombres, a ver, vamos a ver. Otros hombres, literalmente otros hombres. De hecho, a día de hoy, imagínate, voy a poner esta tesitura, 8M, están todas sinos de feminista, yo me vuelvo loco y cojo a 100 gorilas, que los tengo, y decido ir a reventar la manifestación feminista. ¿Quién me va a impedir a mí que haga un daño a esas mujeres manifestándose? ¿Quién lo va a hacer? Otros hombres que son capaces de detenerme, que son cuerpos de la policía, hombres fuertes y capaces. El otro día, por cierto, cuando fuimos a hacer la marcha por la amnistía, que cortamos Gran Vía, vi a una mujer antidisturbios y sinceramente dije, damn, él pesa más el escudo que tú. Esa mujer no era capaz de pararme a mí, que peso casi 88 kilos ahora mismo. A lo mejor te puede parar con otras cosas. No, no puede. Te lo obstrucas, te dejas ahí frito. A ver, la realidad es la siguiente. Físicamente, un altercado físico, la mujer tiene las de perder contra un hombre. Por eso se tipifica en la ley que es un agravante que un hombre agreda a una mujer. Entonces, lo que me parece ridículo es intentar equipararlo por cuotas. Ahora bien, hablando del tema, si somos 100 hombres dispuestos a hacer daño a mujeres, ojo, que ni abogo por eso ni muchísimo menos, estoy poniéndome en una tesitura, no vayan a tergiversarme. Hombre, si 100 hombres quieren hacer daño a una manifestación feminista, los que van a parar a esos 100 hombres van a ser otros hombres dispuestos a defenderos. Si en este país hay una invasión o hay cualquiera guerra, ¿quién van a ser los que van a defender? Otros hombres y mujeres también. Hombres y mujeres también. Tú como mujer siempre vas a preferir que te defienda un hombre. Si se te está quemando la casa y estás con tus hijos dentro, quieres que venga y entre un bombero que sea hombre. Si quieres que te defienda alguien de un tío que venga de fuera o de dentro o tu vecino porque viene a violarte o a robarte o lo que sea, quieres que venga un hombre. No quieres que venga una mujer. Yo quiero que venga alguien que me pueda defender y alguien que se pase un hombre porque el hombre tiene 30% más de capacidad muscular que tú. Solo por eso. Y de resistencia y de no sé qué. Entonces es que yo ya me aburro con el tema del feminismo, no sé qué. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. ¿De quién es la culpa de estas leyes absurdas de la violencia de género? Pues vamos a decirlo, vamos a decir pues el que se ha inventado esta ley es esta persona tal y estamos en contra de esto. Pero a todo lo llamamos feminismo, a todo lo llamamos violencia de esto, de lo otro. No sé, es que al final se confunde la sociedad, se enfrenta a todo el mundo. Eso es lo que te voy a decir. O sea, yo creo que si pasa algo en mi casa y viene una mujer, policía, yo no la voy a decir. No, no, tú no, que venga un hombre. Eso está mal. Esa mujer se ha preparado también para estar ahí. Pero no tan bien como un hombre porque claro, tienen pruebas diferentes. Tienen pruebas diferentes. Hoy en día hay hombres cambiándose el sexo en el registro para poder acceder a las pruebas para mujeres porque son más fáciles. A mí esto me explota el cerebro, ¿eh? Sí, sí, sí.